El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Siempre, siempre es necesario detenernos en el análisis de Arturo Sánchez Gutiérrez, que es el profesor del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Pero creo que hoy toma mayor relevancia Arturo platicar contigo para que nos ayudes a contextualizar qué es lo que está sucediendo en el INE. Desde el viernes pasado vimos mensajes y escuchamos mensajes, de hecho platicamos con Uki Espadas, uno de los consejeros, y hemos estado muy atentos a los contextos que nuestra propia compañera Andrea Meraz nos ha estado brindando desde el Consejo General del INE. ¿Qué está pasando? ¿Qué los tiene tan divididos? ¿Y qué riesgos corre lo que va a ocurrir en unos meses? Estamos en pleno proceso electoral y hay una confrontación indudable en el Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Bueno, sí tienes toda la razón. Estamos en una situación anómala. No es nada conveniente que estén pasando estas cosas, pero también hay que analizarlas en su debida dimensión. A ver, número uno, el Consejo General del INE es un órgano colegiado. Lo forman 11 consejeros y consejeras y hay diferentes puntos de vista. Está hecho para que haya diferentes puntos de vista y se enriquezcan para tomar decisiones. Como tú sabes, los últimos cuatro consejeros y consejeras que fueron nombradas no fueron electas por el consenso de los partidos políticos, sino por sorteo. Y eso implica que llegaron personas que están habilitadas para ser consejeros electorales, pero que no hubo una discusión política sobre ellos, sino simple y sencillamente un sorteo para nombrarlos. En ese sentido, uno de los trabajos fundamentales de la nueva consejera presidenta es revisar la estructura del instituto. Recibió un instituto del cual habían salido varios funcionarios públicos, funcionarios del Instituto Nacional Electoral. La Secretaría Ejecutiva renunció y la primera tarea que había que hacer era acabar de integrar a la Junta General Ejecutiva, que así como el Consejo General, es una junta en donde se reúnen todos los directores del instituto, todos los que realmente operan la elección, la preside a la Junta General Ejecutiva, la misma Guadalupe Tadei, y tiene un secretario o secretaria, que es el secretario ejecutivo. Y fíjate que el nombramiento del secretario ejecutivo se vuelve muy importante, porque esta persona es responsable de las finanzas del instituto, es el representante legal del instituto, secretario de la Junta General Ejecutiva, secretario del Consejo General, él dirige a toda la estructura del servicio profesional electoral, en fin, es una de las personas clave dentro del instituto. Bueno, lo que ha ocurrido es que a lo largo de estos últimos nueve meses, Guadalupe Tadei no ha logrado proponerle al Consejo General el nombre de quién debe ser el secretario o la secretaria ejecutiva y lograr consenso entre todos sus compañeros. Se necesitan ocho de once votos para elegir a secretario ejecutivo, directores ejecutivos y titulares del área. Yo creo que esta semana, finalmente, ya ha iniciado el proceso electoral, ya con septiembre, octubre, noviembre, casi cuatro meses de que se inicia el proceso electoral, pues no se ha logrado acabar de integrar al instituto. Y esto se debe a que las propuestas que ha hecho Guadalupe Tadei no generan el consenso o son personas muy cercanas a ella, pero sin tener las habilidades suficientes para ser secretario ejecutivo o directores ejecutivos. Hay algunos casos en los que ya había consenso, pero no ocurrió. Que tengo entendido que el secretario ejecutivo es un personaje de mucha toma de decisiones. Es un personaje que tiene mucho poder al interior del Instituto Nacional Electoral. Te voy a decir por qué. Porque cada director ejecutivo, pon tú, por ejemplo, el director de organización electoral, que le va a someter al Consejo General el acuerdo para imprimir las boletas, para instalar las casillas, para... ¿Con quién toca base? El director de organización electoral o el director de capacitación o el director del Registro Federal de Electores. Toca base con el secretario ejecutivo. Con él la cuerda, el secretario ejecutivo le dice, sí, ten cuidado en esto, los consejeros quieren esto, vamos a hacer un proyecto de acuerdo que va en esta dirección para que después el director lo presente ante la comisión del Consejo General y después suba al Consejo General. Y en todo este proceso, el secretario ejecutivo va coordinando las actividades de la organización electoral. Los consejeros electorales y consejeras electorales votan y acuerdan. Y si no están de acuerdo con algo, se discute en la mesa del Consejo. Pero el secretario ejecutivo es el eje. Por eso es el secretario del Consejo General. Además, cuando hay que erogar recursos para hacer contrataciones, para contratar a quienes realizarán determinado tipo de ejercicios, en fin, durante el proceso electoral, el secretario ejecutivo es el que firma los convenios, los acuerdos con otras instituciones y demás. Por eso sí es una persona clave y por eso no puede estar en pleno proceso electoral con un encargado de despacho. Tan es así que la propia ley establece que si hubiera necesidad de un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva, tiene que ser uno de los directores ya electos. Por eso, la güera García Cornejo, que así le decíamos cuando yo estaba en el instituto, es la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva porque ella es la directora de capacitación electoral. Pero estamos llegando a un momento en el que las actividades de capacitación electoral la requieren a ella para organizar la parte que le corresponde del proceso, capacitar a los funcionarios de casilla, y no puede estar atendiendo esa cartera al mismo tiempo que ser secretaria ejecutiva. Y en ese sentido, lo que pasó en estos días fue que los consejeros electorales o un grupo de consejeros electorales hicieron dos propuestas, las dos propuestas contradictorias. Y eso es lo que generó el gran debate de este fin de semana. Unos consejeros dijeron, dejémonos de cosas, demos de todo el poder a la presidenta del Consejo General y que determine ella sola quién deben ser los directores ejecutivos y la secretaría ejecutiva. Y otro grupo de consejeros dijeron, no, necesitamos que quien estén ahí pase por la mesa del Consejo General, demos de 30 días a la presidenta para que haga las propuestas correctas y discutamos, entrevistemos a los aspirantes a los puestos de dirección y a la secretaría ejecutiva y votemos en consenso en el Consejo General. Bueno, optar entre estas dos alternativas implicó que la primera, pues definitivamente no se aprobó, y la segunda, pues no se pudo votar el viernes, porque los consejeros que apoyaban darle todo el poder a Guadalupe Tadej y se levantaron de la mesa, se levantaron los partidos políticos, se rompió el quórum y no se pudo continuar la sesión. Con todo, ayer continuó la sesión, se votó el acuerdo de darle un tiempo a la presidenta para llegar a hacer propuestas concretas de quiénes deben ocupar estos puestos y ella misma ofrece que entre hoy mismo, domingo y mañana lunes, se hagan las propuestas, se discutan, se entrevisten a las personas y esta semana que empieza se hagan los nombramientos correspondientes. Yo espero, por el bien de la institución, que se lleguen a los acuerdos. Pero mira, Jaime, en estos acuerdos, una de las cuestiones importantes es que a veces se tiene que ceder porque se necesitan conjugar ojalá la unanimidad en el Consejo General, pero al menos ocho votos. Y si no hay ocho votos, ni modo, no puedes volver a llevar a la mesa del Consejo General una propuesta que sabes que no va a ser aprobada. Yo recuerdo, después de la elección de 1997, yo era director ejecutivo entonces, que el secretario ejecutivo renunció, era Felipe Solís, y Pepe Goldenberg no dejó pasar una sola sesión del Consejo General sin hacer una propuesta y lograr el consenso entre los nueve consejeros que eran entonces. Y se nombró a Fernando Sertuche, ex consejero electoral del IFE. Y en consecuencia, bueno, pues, seguramente no era la primera opción para Pepe y seguramente otros consejeros, pues, no lo veían como el número uno. Sin embargo, generó un consenso por unanimidad y se hizo un nombramiento de ese tipo. Ese es el oficio político que hoy se le reclama a la presidenta y a los consejeros electorales para construir acuerdos. Porque de otra manera, empezará el 24 en pleno proceso electoral sin tener certeza, qué es lo que la gente está esperando, certeza de cómo se van a tomar las decisiones. ¿Qué es lo mismo que ocurrió en el Tribunal Electoral? ¿Qué nos preocupó la semana pasada en el Tribunal Electoral? Pues, mira, no es que vayan a tomar decisiones equivocadas. Es que no hay certeza de quién va a dirigir al Tribunal. Por eso se adelantó el nombramiento de Mónicas Soto como presidenta del Tribunal a partir de que Reyes Rodríguez se retira el 31 de diciembre. Ese es el tipo de decisiones que hay que tomar. Seguramente Reyes no está nada contento con dejar la presidencia del Tribunal. Sin embargo, es necesario llegar a los acuerdos para poder permitir que las instituciones sigan adelante. ¿Y esto, Zanja, ya lo que ocurrió en el Tribunal, Arturo? Para tu consideración. Mira, no por una razón. El Senado está en falta. El Senado tenía que haber nombrado dos magistrados más que son para completar la mesa, la sala superior que se compone por siete, no por cinco. Y hasta que no estén los siete, no se van a poder repartir los siete la cantidad de trabajo que van a tener durante el proceso electoral. Y, sin embargo, el Senado, pues no hizo los nombramientos oportunamente. Y por eso se generan este tipo de diferencias y conflictos al interior del tribunal. En el caso del INE, no tenemos una regla de ese tipo en la que los propios consejeros nombran a su presidente o presidenta. Pero sí está la regla de que quien va a dirigir el instituto, la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, se tienen que nombrar por una mayoría de ocho votos. Y Guadalupe Tadell quedó demostrado este fin de semana, no los tiene. ¿Qué tiene que hacer? Pues, aunque no le gusten ciertas cosas, hacer propuestas que sí generen el consenso y los consejeros también ceder en algunas negociaciones. Pues, qué momento. Arturo, te abrazo y te deseo excelentes fiestas. Nos vemos el próximo año. Cuídate mucho y que estés muy bien. Saludos a tu auditorio.